Iniciamos las inscripciones para el curso de cadetes, que es un curso bajo régimen de internado. Son tres años de formación. Estamos inscribiendo, bueno, para hacer el curso acá dentro de nuestro instituto, para el escalafón seguridad, que sale con el título de técnico superior en seguridad pública. Y también, dentro de los que se vienen a inscribir, estamos haciendo un proceso de selección para becar a la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina, ya que, bueno, se van a formar futuros oficiales en los escalafones de bomberos y de comunicaciones. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción y hasta cuándo hay tiempo para inscribir? Bueno, la inscripción inició en el día de la fecha. Fecha de cierre no tiene todavía, así que, bueno, eso lo vamos a hacer saber a través de los medios de comunicación. Así que la inscripción está abierta. Los requisitos, bueno, ser argentino o nativo, bueno, o por opción, edades de entre 18 y 24 años y tener el secundario o polimodal o equivalente aprobado a la fecha de ingreso. Inicialmente esos son los requisitos para inscribirse. Posteriormente, una vez inscriptos, bueno, se les va a dar, o sea, posterior al cierre de inscripción, perdón, se les va a dar toda la documentación que tienen que traer y los exámenes a realizar. En este momento también están rindiendo exámenes los agentes que ingresaron, los aspirantes, agentes que han ingresado en la última inscripción anterior. Exacto, nosotros ya el día 30 de diciembre se terminó la inscripción. Posteriormente, bueno, han hecho exámenes, inicialmente el examen psicológico, para evaluar el perfil de cada uno, a ver si reúne el perfil para esta función. Bueno, todos los seleccionados hoy ya están rindiendo el examen intelectual. Posteriormente van a rendir el examen físico y también, bueno, ya se les va a dar las órdenes médicas de los estudios que tienen que traer para el proceso de selección y posterior incorporación.